Música El Viceministerio de Transporte inició la mañana de este jueves 2 de junio el plan piloto de tráfico vehicular en el sector del redondel Roberto Dawison y pasaje El Espino para mejorar la fluidez vehicular que viene desde el multinivel Naciones Unidas. El plan consiste en restringir la circulación en el redondel Dawison para los que van desde la avenida El Espino en dirección a la carretera Panamericana. También se hizo carriles de sentido único en la avenida La Capilla y la avenida Las Acacias con el fin de mejorar la fluidez en el pasaje El Espino. Esta medida no dejó de incomodar a algunos usuarios quienes afirmaron de que se ha incrementado el tiempo en trasladarse hasta el redondel Dawison. El plan piloto se realizará durante una semana, es decir, finalizará el 8 de junio y solamente en horas de 5 de la mañana a 8.30 de la mañana. Informo para la prensagrafica.com, Susana Peñate. Informo para la prensagrafica.com, Susana Peñate.